Y una conferencia de prensa virtualmente con David Díaz, la tenemos programada para principios de semana porque cuando el equipo tenga una semana practicando queremos escuchar al dirigente, que el país lo escuche. ¿Qué tenemos? ¿Vamos a hacerlo semanal? ¿Un contacto con el dirigente o con el gerente? Para que hablemos de todo lo que... Porque Fabio dio una entrevista el primer día y ha dejado a mucha gente esperando con noticias buenas. Habló de Ronald Robert. Habló de Ronald Robert. Y este es un jugador que probó en la NBA, probó en la G League y que recuerda un centro basque que participó, fue un monstruo, líder de rebote y todo. Si él está saludable de sus rodillas, que es la incógnita que le ha impedido jugar internacionalmente más en los últimos dos años, aunque con un solo pie aquí resuelve, con un solo pie aquí en esta liga aquí resuelve con un solo pie. ¿Cómo así? Sí, Ronald Robert con un solo pie resuelve en esta liga. No creo. ¿Por Richard jugó 10 años con un solo pie? Y era el mejor armador de la República Dominicana. ¿O no era así? El nivel no es el mismo, ¿no? ¿O es qué? No me compara. Fajase con Eloy Vargas necesita tener... ¿Cuántos pies? Fajase con Eloy Vargas. Bueno, pero Eloy es el único jugador de ese nivel que aquí... Juan Guerrero que se faje. Juan Guerrero es muy pequeño para fajarse con siempre. Juan es un batallador y hay que se faje con Luis Sandoz, con un jovencito. Pero espérate, Juan Guerrero juega la posición 5 en Moca. Y aquí viene la juega. Pero en la LNB no. Juan Guerrero en esta liga te hace de todo. En la LNB te hace de todo. No es un 5. Si lo pone como un 5 va a quedar mal. A que quede entre los 5 y rebote en la liga. No tiene que ver con la posición. No, no, porque las coge. Sí, pero no tiene que ver con eso. Y te juega de frente. Recuerda, exacto, su juego, aunque sea... Pero no es un 5. No tiene las habilidades. Pero no me diga que... No, no. Robert con un pie sueldo. Pero vamos a esperar. ¿Qué tú esperas de Ronald Robert aquí? Son dos días. Diez rebotes. Son dos días que van de práctica. Doce puntos. Vamos a esperar, vamos a esperar. Usted se está acelerando. No, no, yo no me estoy acelerando. Son dos días de práctica. Vamos a mencionar nombres. Porque los otros equipos están mancos y caminan en silla de ruedas. Vamos a mencionar nombres. Yo voy a mencionarte algunos nombres y tú me vas a mencionar los mancos de los otros equipos. Tú viste la práctica de Puerto Plata ayer. Es una preguntita que le hago. Usted vio la de los titanes. Titanes, también. Vio la de los soles. León y soles. Me clasifican cuatro. Usted no puede decirme a mí eso. ¿Usted vio la de Santiago? ¿Usted sabe dónde está Adil y de León? No, pero estamos claros. Yo te voy a decir dónde es el manager. Creo que tú no puedes fotos ni imágenes. Pero espérate, espérate. Tú me estás preguntando por eso. Porque Santiago mencionaba los tres mejores refuerzos que tiene la Liga. ¿Y dónde están? No, están aquí. Pero escúcheme, usted me acaba de hacer una pregunta, señor. Sí, dígame. Mi compadre Ariel Núñez. Usted me preguntó por la práctica de Santiago si vi la foto. Y le voy a responder si la vi. La vio. Y el día que practicaron, yo vi al día siguiente, que vi la foto, al día siguiente a Melvin López, que es el manager, a Adil y de León, a Ángel Núñez, a Miguel Dicen, a Baina Soler y Neemía Morillo en la cancha de la 1-8-9. Juan Miguel estaba ahí y Gerardo estaba ahí. No, espérese. No, pero la práctica de los indios no comenzaron con Juan Miguel en Nueva York. La práctica de los indios no comenzaron con Gerardo Suero en Nueva York o con David Díaz en Japón. El gerente estuvo ahí. ¿Tú quieres más que el gerente que estuvo ahí? Ah, el gerente que tú querías que estuviera. Melvin estuvo fuera reclutando, amarrando y ese tipo de cosas. ¿Amarrando a quién? Estaban jugando en una cancha de la 1-8-9 con Adubón, ahí en la esquina de su hermana. Sí, le va bien. Y no es que estaban, es que está ahí todavía, porque Adil está ahí, ayer estaba ahí. Están ahí, pero que Adil vive allá. ¿Va a practicar el control remoto? No, Adil no tiene que practicar. Mi compadre, le respeto a los metros. Mira, mira. No, no, escúchame, los metros tienen un gran respeto y es un equipo grande, el más grande de la liga. Es que usted me está hablando por dos prácticas. Bueno, por lo que. Porque Gerardo, usted viene a decir que Gerardo está aquí practicando, que juega Miguel, pero no están ellos dos practicando. Siga, siga. Kiri Washman. Excelente, ellos tres. Ah, entonces ahí no está Edu Santana, Edu Santana en Manco. Es Quinteto, Edu Santana en ese equipo. Bueno, pero no es que tiene que ser Quinteto, es un jugador que es Quinteto cualquiera de nosotros que usted está mencionando. Y aquí posiblemente lo sea. Óyeme, ¿qué pasa? Porque David, qué decide. Y está André Uri Castillo. André Uri. André Uri Castillo está ahí. Lo que te quiero decir, Ariel, yo no estoy diciendo que los cindos van a ser los campeones porque tienen dos prácticas. No, que empezaron. Que empezaron mejor. No, yo te estoy diciendo que la organización no. Ah, no, no, es otra cosa. No me lo pueden desmeritar. Es otra cosa. Que los metros ya han comenzado con cinco recogidos. No me diga a mí que es lo mismo que los cindos con un grupo formado como debe ser. O sea, tenemos seis meses para ganarse un torneo y el día que vamos a practicar, sus setelares no están aquí. Eso se llama desorganización. No, no, no. Aquí y donde sea. Y eso es raro porque el gerente general de los metros es el más exitoso que ha tenido la República Dominicana. Espérese. El más exitoso. Mi gran amigo. César Santillén. Pero una cosa no tiene que ver con otra. Comenzamos una práctica y el día siguiente el manager está en Adubo en el año 189. Señor. Haciendo qué. Todo el mundo tiene su programa. Ya comenzó su práctica. Todo el mundo tiene su programación. Bueno, ¿y cuál es la programación de los metros? Llegaba la semana antes. ¿Cuándo anuncian a Melvin que iba a ser el dirigente? Melvin fue desde el draft. Melvin estuvo en el draft. Y si va al draft no era el manager. No fue oficial. En el momento no era oficial. ¿Oficial para quién? No era oficial porque podía estar en la gerencia. Discúlpeme. ¿Y Melvin ha sido gerente nunca? No puedo estar ahí. Estuvo un momento. ¿Cuándo Melvin ha sido gerente en su vida? Eso yo dice. Melvin. Escúcheme, déjeme la cámara aquí. ¿Cuándo Melvin López ha sido gerente? En su vida entera. Es que una palabra... Escúcheme. Voy a dejarme hablar porque usted me quiere diversificar las cosas. A ver, a ver, a ver. Si una persona como Melvin López, de respeto, dirigente de la selección de este país, se aparece en un draft y es el que coge y el que habla de los tres refuerzos que van a traer, no es el manager de ese día. Y hace un mes que Melvin López Manille de los metros, lo que pasa es que el compromiso que uno tiene con la liga no permite que uno esté hablando de esas cosas, pero la liga tiene un mes y tampoco que dice nada. Ahí quería llegar. Entonces la liga no es los metros ni nada. Es la liga entera que tiene un mes que no dice nada. Yo tengo tres jueves hablando lo mismo. Y no me deja mentir. Pero mira, a ver, mira, a ver. Mira eso que está detrás de ti. ¿Qué está detrás de ti? Los indios, ahí estamos cumpliendo. Y los indios somos la liga también. O sea, nosotros como equipo estamos haciendo un trabajo de prensa y relaciones públicas para la liga también. Porque él no corresponde. Los demás equipos han estado haciendo su liga. Pero usted me está entendiendo. El hecho de que los indios, Fabio Rojas, señores, que no fallen esa vaina. Excelente. Tiene su grupo ahí. Excelente. Juan Miguel estaba aquí el primer día. Ariel y Gerardo, lo que pasa. ¿Te digo lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Te digo lo que pasó con ellos dos? ¿Qué pasó? Llegaron un poco tarde. A la práctica. ¿Y tú sabes lo que hizo David? ¿Qué? No van. Óyeme. Llegaron un poquito antes de comenzar. No, no, no. Mañana ustedes practican. Porque en el camino a la capital, el departamento, no saben cuál era. Llegaron un ching tarde. ¿Y qué hizo Davidía? No, no. ¿Cuántos manías en eso? No, no. Es que desde ahí comienza la vaina, Ariel. No me compare a mí, por el amor de Dios. Yo no estoy comparando. Oye. ¿Verdad, Ayer? Ahora ponme aquí, ponme aquí, Jorge. Compárame a ver. Tú verás, el 29, tú me vas a decir a mí, si estamos hablando por dos prácticas. Óygame, óygame lo que yo le voy a decir. Señor director, escúseme. Ah, pues. No, no, ya usted va a hablar, ya. Ya usted va a hablar. Ah, pues sí. Ya usted va a hablar. Lo que pasa es que usted me está tocando una tecla muy sensible. El orden en una institución es fundamental. Y los signos comenzaron con orden. Señor director, el 29, 2-9, cuando yo mande la nota de prensa, usted me va a decir que era por dos prácticas que estábamos hablando. Que es no prácticas que está Gerardo y que está Juan Miguel. Usted me lo va a decir. Y como viene Gerardo, virao, este año. Virao viene Gerardo Suero. ¿Cómo virao? ¿Cómo virao? ¿Cómo virao? ¿Cómo virao? ¿Cómo virao? Él lo terminó y lo tiene y fue un campeón. Exactamente. Entonces, ya usted se puede imaginar. Si él viene virao, la cosa va a cambiar. Que venga tranquilo. Ya usted se puede imaginar que sin él y sin su hermano ganamos. Atención, atención, mira, mira. Sin su hermano y sin él ganamos. Atiéndeme aquí, atiéndeme aquí. Usted se lo puede imaginar, ya. El caso, yo te estoy hablando. Que usted me dice a mí que el segundo día, que la organización, que lo otro. Hemos comenzado bien. Eso significa. No me lo nieguen. Que a usted le gusta mucho decir que no. No, no, yo no estoy negando eso. No estoy negando eso. Ah, por eso no cae a Fabio eso. No estoy dudando del trabajo de David como profesional. David tiene dos semanas en eso con el cuerpo técnico. Yo tengo todo conocimiento de eso. Lo que yo quiero que usted entienda también. Y que el pueblo sepa. Durmiendo con aire. Internet también. Internet y todo. Yo quiero que usted sepa que los demás equipos también están trabajando. Manuel Fortuna está con los leones. Muy bien. Juan Guerrero está con los leones. Su dirigente. Que hay equipos, como en todos los lados. Pero su equipo a veces no es como empieza, es como termina. La cosa no es como empieza. A mí no me venga con eso. Entonces vámonos por parte. Ok. Vámonos por parte. Lo que yo estoy diciendo, y quiero que quede grabado aquí. Porque a mí me gusta que eso quede grabado. La gente lo vea. Es. Indio de San Francisco en el primer tramo, entrenamiento, primera semana. Ha sido el mejor equipo. Porque ella es el que le ha presentado a la fanaticada, a los dirigentes, a la liga, el mejor grupo disponible. O sea, Indio de San Francisco no está dejando que vengan los hermanos sueros la otra semana. Que vengan fuera. No. Todo el mundo que pudo y que está disponible, porque el que no puede, no, está aquí. Esta mañana practicó Yellen Robinson. ¿Tú sabes por qué no practicó esta mañana Greg Foster? Porque la misma mierda de Jeff Blue. La misma vaina que Jeff Blue nos hizo a nosotros para irnos, que nos dejó cuatro horas de trazo y cinco horas para venir otra vez, se lo hizo a Foster. Porque es un problema de la línea. Esos vuelos de 250 pesos. No, 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 yo no lo compré. Y a ver, tú hicieras para la guaraná. 250 pesos. Trán su situación. No, lo que pasa es que Jeff Blue, con la tormenta que hubo hace tres semanas, cancelaron dos días de vuelo y cosas, y no han podido completar, porque si hay un avión que le faltan 10 haters, le están metiendo 10 haters. Pero ¿cuánta gente? Hay miles de gente que está sin volar. Entonces, no se ha puesto al día. Pero por eso no practicó Foster. Y mañana llega el otro, el hermano del NBA, el que a usted le gusta, Nicholas Wiggins. Yo le decía a Jalen, que Fabio dice Jalen, que por cierto, que por cierto, que por cierto, que por cierto, que cuando viene a ver Fabio y yo, uno de los dos están equivocados los dos. No, yo le voy a preguntar al tipo. Óyeme, ese jugador, el Wiggins, en los highlights, el tipo, un comehombre. Ah. En esos highlights, me acuerdan a Cristian Herrera. Pero yo, miren, en los highlights, hermano, él fue drafteado, él fue a draft. Con su hermano, en el 2014, él fue junto a su hermano al draft de la NBA. Un jugador que va al draft no es malo. Esa yo no comparto. Pero espere que llegue y lo vea. Usted me lo acaba de decir ahora. Entonces, déme el mérito de que Indios ha comenzado mejor que cualquiera. En la primera etapa, que es la de entrenamiento, ha cumplido. Usted quiere escuchar lo que le conviene. Usted me lo diga. Y cuando la cosa no funciona, usted también me lo dice. Que David Díaz, que es el dirigente del equipo, ya estamos hablando de que David Díaz está trabajando con su cuerpo técnico, es porque el gerente ya dio lo verde a trabajar. David tiene un mes trabajando. Estoy diciendo, David tiene días. La cuenta de David Díaz, tiene un mes depositando. Está trabajando hace un mes, eso no es a lo loco. Es que no es a lo loco. Usted está hablando de dinero. No, de dinero no, de organización. Y la organización conlleva dinero, inversión. David es profesional en su trabajo. David es increíble. Te lo digo porque he estado con él y junto a su grupo. Un respeto que le tienen esos mismos muchachos. Santos, Ceballos. Quiero saludar a Santos, a Abraham, que tuvieron, por cierto, tuvieron en la tierra. Y a Richa también. A Richa. A Richa también. A Richa. Es un excelente grupo y ya de gerencia. No vamos a hablar porque Fabio ya, su mérito está ahí. Su vagarano, el baloncesto, está ahí. Pero no me venga a poner siempre la cosa más bonita de lo que está. Claro, pero usted ponga la cosa bonita porque estamos claros. ¿Pero estamos bien? ¿Hemos comenzado bien? Muy bien. Pues ya. Sí, pero yo creo que ustedes empezaron bien. Pero no diga que los demás están mal. Yo no estoy diciendo que los demás están mal. Te toca el tema de los metros porque tú me preguntaste, ¿usted vio la foto de los metros? Yo te dije, sí. Y al otro día vi el quinteto de los metros, lo vi en la 189. Pero eso no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo que no? No, no, no. Y si las prácticas son en Santiago, ¿por qué están en Nueva York? No, a veces no han llegado a acuerdos. Ah, pues entonces sígame dando la razón que nosotros firmamos a todo el mundo. Mira, los jugadores de los indios, tú hay que estar practicando. ¿Cómo así? Tienen las dos vacunas puestas y tienen la tarjeta. Eso es uno de los locos, viejos. Nosotros somos un equipo de, oye, el equipo del pueblo, el equipo del país este ya.